Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a otro show de The Movie Guy Soy su host Omar Montelara y hoy vamos a tener un programa bastante especial Es un show acerca de las noticias más importantes de la semana pasada Un nuevo formato para el canal y espero que sea de su agrado Así que sin más pausas vamos a empezar con el show Y como les dije esto es un show acerca de noticias Y el primer tema de hoy es acerca de Verse of Prey siendo superada por Sonic en la taquilla Según nuestros amigos de IndieWire nos dicen que Verse of Prey ha caído en la taquilla Y que Sonic le pasó en su primera semana ¿Cómo me puedo sentir al respecto de esta noticia? Bueno, esto es todo culpa de Warner Brothers Warner Brothers hizo un horrible trabajo con el marketing de Verse of Prey Sencillamente no sabían a quién iba dirigido esta película Así que se cometió demasiados errores en mi parecer al momento de hacer el mercadeo de la película Fuera de eso, si no hubiese sido porque mucha gente le gustó como a este servidor Creo que la taquilla hubiese sido peor la pérdida de dinero que Warner Brothers se ha tenido con esta película Yo no he visto Sonic Tengo muchas amistades que les gusta Sonic Me dicen que la película está muy buena Espero poder verla este fin de semana y poder hacer un review propio para la página De verdad que no me sorprende Ese primer trailer de Harley Quinn fue horrible Realmente no sé a quién se le ocurrió que esa debía ser la manera de empezar el marketing de la película Y realmente tenía mucho potencial para hacer más dinero de lo que hizo realmente O sea, sí, la película no es perfecta Tratan de imitar a Deadpool en muchas ocasiones Y no necesariamente funciona Pero tampoco es Success Squad O sea, Success Squad para mí es la peor película que DC ha hecho Y con todo y eso me acuerdo que cuando yo salí del cine salí bastante feliz con la película Tampoco es, I don't know Cats Eso sí fue horrible Realmente pues la culpa es completamente del marketing de Warner Brothers Realmente en esta noticia no hay más que decir Más allá de Sonic que ha tenido unos números extremadamente grandes Y miren lo importante de hacerle caso, verdad, a los clientes en este caso Sonic, si no hubiese cambiado el diseño del personaje Yo dudo que esto hubiese sido los números que íbamos a ver en este weekend Ellos le hicieron caso a la fanaticada Cambiaron el diseño del personaje que estaba horrible No sé cómo se les ocurrió darle green light a ese diseño en el primer lugar Y miren, pagó Ha tenido fruto Así que es bien importante el marketing Es bien importante escuchar a la fanaticada Y saber a quién va dirigida la película Ahora mismo Sonic puede recuperar completamente su budget y hacer ganancias No hay competencia en la semana que viene Lo que viene es una película de Harrison Ford Que realmente esa película Hasta los trailers también son malos Yo pensaba que esto iba a ir para Disney Plus Me sorprende que la película vaya a salir al cine Y el perro completamente va a ser en CGI No sé para qué La idea, verdad, de uno ver una Una película de animales Ver animales que estén entrenados Y que ellos hagan trucos, verdad O que ellos actúen en la película Y en este caso le hicieron completamente CGI Me imagino que sí, va a haber unas escenas Donde va a ser controversial El utilizar un animal de verdad Pero con todo y eso No voy a necesitar hacerlo Así que Sonic está bien posicionado Para hacer un Una buena ganancia En lo que le queda en el cine Versus Prey Aunque le hayan cambiado el nombre Miren, payasas Tuvieron que cambiar el nombre Después que la película salió Y con todo y eso La película se ha escocotado Y hubiese sido peor Si no hubiese sido Porque mucha gente Le dio buenos reviews a la película No tan solo buenos reviews Porque tampoco fueron como que excelentes reviews Pero fueron favorables para ella No hubo una crítica abismal hacia ella Así que Lo importante es Que ustedes piensan Si ustedes vieron Sony Por favor déjenme saber abajo Que piensan Si vieron las dos películas Cual de las dos es mejor Y esperen el fin de semana Que entonces Voy a tratar de poder ver la película Y hacer el video Así que Vamos a seguir Con esto terminado Vamos a seguir ahora Con el segundo tema Y el segundo tema En el día de hoy Es La imagen De Robert Pattinson Como Batman El reveal oficial Del traje Y tenemos el traje Aquí para que ustedes lo vean Aquellos que no lo han visto Es un diseño Que me parece Bien, bien parecido Al de los juegos de Arkham Tiene diferentes Uniones Para la armadura No se ve igual Que el de Christopher Nolan Para nada Tampoco se ve igual Como el de Affleck Y tengo que admitir Que Tengo Como diría en inglés Mixed feeling Al respecto Sobre Esta imagen Y más allá De los chistecitos De que Que se parece A The Devil Obviamente Le tiraron Un filtro rojo Obviamente Ellos quisieron Copiarse De ellos mismos De Warner Brothers ¿Verdad? Nuevamente El marketing De ellos Quisieron copiarse Del reveal Que hicieron Con Joker Que fue bien favorable Que la gente El internet completo Se volvió loco Con ese reveal Pero en este caso No En este caso Mucha gente Se ha reído Y no creo Que esa debe ser La primera Impresión Que debe de causar Cuando hagas el reveal De un personaje Tan importante Como Batman Y hay gente Que le gusta Sencillamente Porque La parte ¿Verdad? El signo De Batman Está creado Con la pistola Que Joe Shiloh Utilizó Para matar A sus padres Sinceramente Eso ni me Ni me viene Ni me va Sé que eso Es parte De los cómics Creo que fue Frank Miller El primero Que hizo Esa sugerencia De que Tal vez estoy mal Si estoy mal Por favor Corríjame abajo Porque no soy perfecto Pero recuerdo ¿Verdad? Que el Uno o dos primeros Fue Frank Miller Si no me equivoco De que el Traje tuviese Una placa De metal Que fuese Hecha Con la pistola Que se utilizó Para matar A sus padres En los cómics Algo así Hace sentido Porque Batman Tiene Malla Tiene Malla Y si Hace sentido Que entonces Tenga El logo Amarillo Para que Concentre Los balazos De los criminales Ahí Y no le den Una parte Donde no tenga Protección Pero en este caso Obviamente El tiene Protección No hemos visto Batman Es Malla Lo más cercano Que vimos Fue el de Bafleck Que Verdad No era Maya Pero era Como si fuese Kevlar Y para Mí El de Ven a Bafleck Como Batman Es el mejor Traje de Batman Que hay Y después De tu Venir De un traje Como ese Hacer Este traje Déjame ponerlo De nuevo Hacer Este traje Pues yo siento Que dimos Como Un paso Atrás Me gusta Me gusta Más Que el De 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 Noran El Traje De The Dark Knight Rises Para Mí Que es El Mismo Traje Para Mí No es El Mejor Traje De Batman El Logo Es Muy Pequeño Tiene Muchos Espacios Vacíos Ese diseño A mí Nunca Me Enamoró Era Funcional Fantástico Pero se Distanciaba Mucho De los Comics O se Distanciaba Mucho De lo Que Para Mí Que Mi Opinión Personal Es Batman Y este Traje Pues Tiene Similidades Con El Traje De Earth One De El Cuello Eso No Se Una Bufanda Lo Que Parece Veremos A ver Tampoco Es Como Que Porque El Traje No Me Guste Quiere Decir Que La Película No Me Va A Gustar Es Matt Reef El Director Las Películas De Plano The Apes Son Una De Películas Favoritas En Los Últimos Diez Años Así Que Veremos Que Pasa Muy Probable Sea Excelente Y Robert Pattinson Ha Demostrado Que Es Un Buen Actor La Gente Todavía Tiene En La Mente Twilight Pero Twilight Fue Hace Cuánto Casi Siete A Diez Años Atrás Que El De Hacer Edward Así Que Vamos A darle Un break Como El Hace Ahora De Batman Específicamente Si Puede Hacer Los Dos Personajes Bien Porque Yo Siempre He Tenido Esa Ese Actores Que Hacen Bien De Batman No Necesariamente Hacen Bien De Bruce Wayne Y vice Versa Nuevamente Mi actor Favorito Haciendo Batman Ha sido Ben Affleck Que Para Mí Hace Mejor Los Dos Obviamente Las Peliculas De Christopher Nolan Son Oro Yo Lo Sé Gente Yo Lo Sé No Vamos A Tener Que La Discusión De Que No A 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 Veo A Cada Rato Lo Repito Pero Estamos Hablando De Gusto Estamos Hablando De Lo Que A A Ti Te Mueve Y Cuando Yo Veo A Ben Affleck Como Batman Yo Siento Que Estoy Viendo Batman De Los Comics En Vida Real No Como Batman De Christopher Nolan Que Ya Como Que Un Tipo Vestido De Batman Medio Flaquito En La Segunda Y La Tercero La Primera El Tipo Estaba Buff Pero Cuando Veo Las Otras Nada Nada Vamos A Dejarlo Ahí Este Es El Batman De Robert Pattinson Si Le Gusta No Le Gusta Por Favor Díganme Abajo Que Ustedes Creen Por No Más Chistes De Dead Devil Ya Yo Creo Que En Ready Yo Vi Todos Los Chistes Que Había En Dead Devil Así Que Vamos A Picharle A Eso Vamos A Continuar Con El Show Nuevamente Continúen Comentando Abajo Y Digan Lo Que Ustedes Piensan Acerca Del Traje Y Con Eso Vamos A El Próximo Tema Y Hablando De Matt Reeves El Nuevo Tema El Próximo Tema Es Hay Unos Rumores De Que Disney Ustedes Saben Que Disney Compró A Fox Hace Unos Años Atrás Y El Año Pasado Ya Se Hizo Oficial Pues Disney Quiere Hacer Un Reboot De Planet Of The Ace Ok La Fuente No Es Una Fuente Muy Buena Por Eso Ni Si Quiera Me Molesté En Ponerla En El Show Otros Sites Como Movie Web Y Cosas Así Pusieron La Noticia Pero En Este Caso No Se Cómo Sentirme Respecto Y Le Explico La saga De César Como Le Vamos A Decir A Las Últimas Tres Películas Que Se Dijeron De Planet Of The Ape Fue Excelente A A Me Encanta La Original La Veía Cuando Chiquito En El Televisor Y Canales Locales Dicho Eso Había Una Cierta Continuidad Entre Planet Of The Apes Original Y El Remake Que Hicieron Con James Franco Inclusive En La Parte Hay Una Escena Donde Te Dicen Que Hay Unos Astronotas Que Se Perdieron En El Espacio Dándote Entender De Que Hay Una Conexión Con Lo Que Pasó En Las Películas Originales Fine Ellos Decidieron Después No Seguir Con Esa Historia Y A Mi Me Pareció Que Estaba Bien Porque Estaba Viendo Como Los Los Monos Se Quedaron Con El Planeta Y Fue Sumamente Interesante Y La Saga Completa Está Brutal Está A Otro Nivel Ellos Quieren Hacer Un Reboot Ahora ¿Cuál Va A Ser El Reboot Va A Ser Un Reboot Completo A La Saga O Va A Ser Un Reboot A Las Originales De Planet Of The Apes Vamos A Ir Ahora Al Futuro Vamos A Ir A Ver Cómo Cuando Los Astronautos Llegan Y Encuentran Un Planeta Que Está Completamente Dominado Por Monos Bueno Si Es Así Estoy A Favor Me Interesaría Ver Cómo La Historia Sigue Progresando Spoiler Para Que No Lo Sabe Pues Mala Mía Pero Ya Pasado Como Cuatro Años Desde Que Salió La Última Película Pero Cómo Es El Mundo De Planet Of The Apes Mil Años Después De Caesar Caesar Murió Ya En La Tercera Así Que Si Hasta Ese Punto Me Interesaría Ver El Remake De Planet Of The Apes Pero Si Eliminan Lo Que Pasó Con Las Películas De Caesar Y Es Un Ryu Como Tal A Toda La Franquicia Pues No Mano No Hace Poco Que Se Acabó Esto Me Entiendes Todavía Hay Gente Que Le Gusta Hay Gente Que Le Tiene Confianza A La Franquicia Hay Nuevos Fanáticos De Plano Dieb Que No Se Criaron Con Las Originales Pues ¿Por qué Te Vas A Arriesgar A Qué A Cagarla Mala Mía YouTube A Cagarla Pues Mira Puede Ser Que Pase Pero No 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 Creo Que Arriesgarla A A Dañar La Franquicia A Dañar Esa Ese Cariño Que La Gente Le Tiene Ahora A La Nueva Franquicia So Tómenlo Con Grano De Sal No Está Confirmado Por Disney No Está Confirmado Por Ningún Productor No Está Confirmado Por Ningún Actor Esto Salió De Un Site Random Que Yo No Conozco No Fue Variety No Fue E Entertainment Nada Por El Estilo Esto Es Algo Completamente Aleatorio Que Apareció En La Web Y Quiero Comentar Acerca De Eso Porque Mucha Gente Está Hablando De Eso Pero Lo Importante Es Que Ustedes Piensan Vayan Abajo Comenten Y Díganme Ustedes Quieren Ver Un Reboot De La Saga De Cesar O Ustedes Quieren Ver Un Reboot De La Saga Original O Prefieren Mejor Que Sea La Continuación Y Sea Un Quote Un Quote Reboot Porque No Va a Ser Ninguno De Los Actores Ni Va a Estar Andy Serkis En La Película Por Eso Se Está Tirando La Palabra Arribuda Así Que Lo Que Ustedes Piensen Comenten Dejan Abajo Y Seguimos Con El Programa Y En El Último Tema Del Día De Hoy En Estos Dígros Fue Ayer O Antes De Ayer Salió La Primera Imagen De Woody Harrelson Como Carnage Vamos A Verla Aquí Ahora Esta Es Sabe Si Es Un Flashback Si Tiene Que Ver Con El Timeline Que Está Ahora Mimmo Corriendo La Película Si Es Después Que Cletus Caceli Sale De La Cárcel Podemos Ver Los Colores Rojo Y Amarillo Con Negro Básicamente Los Mimos Colores Que Tiene Carnage En Los Comios Excepto El Amarillo Así Que La Camisa Pues Les Da Un Excelente Toge Yo Les Tiene Muchas Cosas Del Comic A Mi Me Fascina Venom Definitivo Venom Si Está Spider-Man Pero Venom Para Mi Siempre Fue El Mejor Enemigo De Spider-Man Y Seguía Los Comics De Venom Cuando Los Comics Que Salieron Después En Los Noventa De Venom Ahora Bien Tengo Que Admitir Algo Cuando Yo Vi La Película Yo Estaba Brincando En El Asiento Cuando Vi A Woody Harrelson Haciendo De Carnage Perfect Casting Ever Para Ese Personaje Y Ver Esta Nueva Imagen Lo Que Hace Cementar Mal Lo Que Yo Sentí Es La Persona Indicada Para Hacer De Carnage Me Hace Preguntarme Si Es Un Flashback Si Antes De Que Lo Metieran Preso O Si Es Después De Que Carnage Lo Libera Realmente No Sabemos A Mi La Imagen Me Gusta Estoy Bien Emocionado Por Venom 2 Solamente Por Ver A Carnage En Todo Su Esplendor Así Así No No Que Ustedes Piensan Comenten Abajo Le Gusta La Imagen De Woody Harrelson Esperaban Algo Diferente Que Ustedes Piensan Acerca De El Como Carnage Están Emocionados Por Venom Lo Que Ustedes Piensen Por favor Déjenme Saber Y Con Eso Ya Nosotros Terminamos Este Programa Espero Que Les Haya Gustado Voy A Tratarle Continuado Como Dije Al Principio Semanalmente Así Que Acuérdense De darle Like A este Video Dele Share Y Por favor Suscríbanse En el Programa Nos Ayudan A Seguir Manteniéndonos Activos Con Y Esto Ha Sido Todo He Sido Su Host Omar Montelara Este Ha Sido Un Nuevo Episodio Más De The Movie Guy Y Nos Veremos Próximamente